como todos los lunes ya se encuentra con nosotros la nutricionista Rocío Guavi, estaremos platicando hoy del azúcar, muy buenos días, buen bienvenida. Buenos días, gracias Fátima, buenos días a todos, bonito inicio de semana. Bonito inicio de semana, bonito inicio de mes, ¿verdad? Ya el mes de mayo. Oye Rocío, el azúcar, digo que siempre conservar todo, el equilibrio siempre ha sido necesario, pero el azúcar a veces la gente abusa poniéndole a las cosas extras, a la fruta, a las aguas, ¿no? Sí, así es, ese es el problema, como bien dijiste, ese es el abuso del uso del azúcar. Realmente comer azúcar en porciones pequeñas en el día no es tan perjudicial para nuestra salud, el exceso en el uso de los azúcares sí lo es, y a veces no nos damos cuenta de que tanta azúcar comemos porque están como escondido dentro de alimentos, sobre todo alimentos procesados. Mucha gente piensa que cuando decimos el consumo de azúcar es únicamente como esa granulada que le estás echando ya sea a tu bebido o a tu comida, sin embargo el azúcar también se encuentra mucho dentro de barras, cereales, refrescos, jugos, que no te das cuenta la cantidad de azúcares añadidos que pueden tener y que debemos delimitar a una cierta cantidad. Incluso han habido unos estudios donde pues miden la cantidad de azúcar que tienen los productos que nos venden en los centros comerciales y que nos podemos dar cuenta y que decimos no, no es posible que tenga tanta azúcar, incluso más azúcar que a veces que el propio nutriente, ¿no? Así es, el refresco, por ejemplo, una lata, un tamaño lata que son como 350 mililitros o cercano a eso, andan como en 40 gramos de azúcar, cuando lo permitido aproximadamente serían como 25 gramos de azúcar, o sea ya en una lata de refrescos te estás excediendo por cercanamente el doble de lo que tenemos permitido, tenemos que aprender a leer las etiquetas de los alimentos procesados que ahí es donde se esconde mucho el azúcar, entonces los alimentos procesados todos o casi todos traen una tabla nutrimental, en esa tabla nutrimental vamos a ir a buscar el renglón donde dice carbohidratos totales, estos carbohidratos totales vienen subdivididos en azúcares que son las naturales del alimento, azúcares añadidos que es lo que uno le va a agregar Sí, vamos, vamos, estamos hablando de este tema del azúcar y algo que yo le mencionaba a Rocío era precisamente pues la importancia de poder leer estas tablas nutrimentales que están en los estudios porque a veces no sabemos verdad, cómo consumir los productos y siempre todo es en equilibrio, a veces consumimos la fruta, la cortamos en pedacitos Rocío y la agregamos, la agregamos aparte azúcar, yo te comentaba fuera del estudio esto que hacía cuando era pequeña, de cortar no sé, el melón y agregarle azúcar pensando casi sabía más dulce, tal vez nuestros papás en el, pues en este, en esta encomienda de querer que nosotros consumamos frutas, hacen este tipo de cosas sin saber pues lo perjudicial que puede ser para nuestra vida porque pues la fruta ya tiene esta, esta azúcar y solo le estamos añadiendo más azúcar que a la larga seguramente pues va a traer una afectación en nuestra salud, por eso es que decidimos hoy tocar este tema también pues para poder hablar de este asunto, ¿no? Sí, de a ese respecto hay mucha gente que me pregunta si dentro del azúcar añadida, por ejemplo, cuenta también el azúcar de las frutas, porque cuando empiezan a recortar su consumo de azúcar es muy común, pero si la fruta tiene azúcar entonces no debo de comer fruta, es diferente el azúcar añadida al azúcar que ya viene intrínseca en el alimento, como decía antes las tablas nutrimentales señalan el azúcar añadido, esa azúcar añadida es la que tenemos que limitar y si voy a números un poquito más sofisticados es no más del 10 por ciento de las calorías totales consumidas al día deben de ser de azúcares, ¿qué quiere decir esto? que si nosotros consumimos una dieta aproximadamente 2 mil calorías al día no más del 10 por ciento de 2 mil calorías deben de provenir de azúcares añadidas, esto quiere decir que serían como 200 calorías aproximadamente de azúcares añadidas y para eso van a ver esas tablas nutrimentales en el renglón donde dice azúcar añadido y he de recalcar que es diferente el azúcar añadida del azúcar que ya viene junto con el alimento y también tenemos que aprender a leer etiquetas donde no nada más vamos a encontrar el nombre de azúcar, recuerden que la lista de ingredientes de un producto procesado viene en orden descendente, lo que viene en primer lugar es lo que más tiene el alimento y lo que viene en el último lugar es lo que menos tiene el alimento ubiquen dónde está la palabra azúcar dentro de la lista de ingredientes y no nada más busquen azúcar, hay muchos nombres como puede ser dextrosa, fructosa, malto de estrina, jarabe, jarabe de maíz de alta fructosa, etcétera, todo es azúcar y también otra cosa del azúcar que debo mencionar que es muy frecuente, la gente me dice yo no como azúcar refinada, prefiero comer azúcar más cavado, pensando que el azúcar más cavado, el azúcar más oscura puede aportar algún beneficio. O la morena que le dicen, ¿no? Exactamente, no, es exactamente igual, es lo mismo en el impacto hacia tu salud, es lo mismo, entonces no crean que porque estar tomando miel de abeja o jarabe de agave o azúcar de coco o azúcar morena es diferente al azúcar blanca refinada, son realmente muy muy cercanas la cantidad de nutrientes que puedes encontrar en una y no en otra, realmente no es ni siquiera contabilizable porque es tan pequeña la cantidad que debemos de comer en primer lugar, que no estamos saliendo de la zona de peligro en el consumo de azúcares. Oye, oye, qué bueno que mencionas esto porque muchos hasta, hasta se sienten orgullosos de decir yo no consumo azúcar, consumo miel, no hombre, pues tú dices pues pues ha de ser bueno, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas porque pues todo es azúcar a final de cuentas, ¿no? Así es, y todo tiene que comerse en una porción medida, como ya dijimos antes, porción medida, quieren un número más fácil, cinco o seis cucharaditas por día, más o menos es lo que vamos a caer la mayoría de las personas, cinco a seis cucharaditas por día. Ahora Rocío, con los niños tocábamos este tema de los niños, ¿verdad? Que a los niños les gusta mucho lo dulce y le preparan este pancito con mantequilla y con azúcar arriba. ¿Qué tan bueno es este aperitivo, por así decirlo? Bueno, ahí podríamos pensar que sería muy malo poner ese azúcar arriba, pero en realidad si tú mides cuánta azúcar vas a ponerle arriba de tu barra con mantequilla, vas a estar alrededor como de una cucharadita, quizás dos cucharaditas de azúcar, que ya quedamos, en que nuestro tope cinco o seis, pero si le ponemos eso a un alimento, no estaría tan sobrepasado, tampoco es un alimento que vamos a incluir todos los días, debemos de hacer un cup con un poco menos de frecuencia, pero si yo comparo mi pan con esa ligera capa de mantequilla y azúcar contra, por ejemplo, un cereal empacado, creo que mil veces me voy por la barra de pan con mantequilla y azúcar, que por el cereal empacado que le están dando al niño. Y luego en estos cereales empacados, cuando ya se terminó el cereal, incluso vemos cómo queda en el fondo azúcar, ¿no? O sea, es de la gran cantidad que le ponen. He de decir que también, por ejemplo, mencionando esto, que en estos polvos sabor chocolate o para preparar bebidas sabor chocolate, la mayor parte de lo que está dentro de ese contenedor es azúcar, con una ligera cantidad, quizás si bien les va de cocoa en polvo, pero la mayor parte de todo eso que estás comprando es azúcar. Importante lograr el equilibrio que siempre hemos mencionado. Ahora, tú dices que una lata de refresco tiene mucho azúcar. ¿Qué pasa si yo me tomo la mitad? Bueno, te estás tomando la mitad, en lugar de estarte tomando cerca de los 40 gramos que contiene la lata, estás en 20 gramos, muy cercano a tu tope. Claro, sería como que en el día nada más tomar eso de azúcar, pero sería muy difícil porque ahí le tengo que sumar también el azúcar que ya traen las cosas naturales, ¿no? O sea, de, de, ahora sí que naturaleza. Sí, exactamente, pero como un renglón aparte. Acuérdense que estamos hablando de los añadidos, que vamos a topar los 25 gramos de añadidos por día. Es bien importante algo. Mucha gente me pregunta también, si me gusta lo dulce, ¿con qué lo puedo sustituir? Entonces, los endulzantes que no tienen tantas calorías como los que están topando, como los mejores en el mercado, vienen a ser como tres principales. Uno que es la lulosa, que viene de la fibra de la fruta, que endulza muy suavemente. El otro es stevia, que ya mucha gente conoce como una buena alternativa, pero su sabor es amarguito, porque tenemos que usar muy poquita cantidad para que no sintamos ese sabor amargo, lo que significa que nuestra bebida va a estar ligeramente endulzada, no tan endulzada, porque si no ya ese dulce se convierte en una amargura. Bueno, y si usas mucho azúcar también. Y el otro es azúcares de alcoholes, como es el erititol o xilitol, pero esos tienen algunas reacciones secundarias en intestinos sensibles, que les puede dar gases, un poquito de diarrea, entonces como que no lo toleran bien. Sin embargo, aquí voy a caminar a mi siguiente punto es, el paladar cambia muy rápidamente, si tú dejas de consumir cualquier cosa endulzada, con o sin calorías, cualquier cosa endulzada, nuestro paladar se va a desacostumbrar a ese sabor dulce que luego exijo, demanda, ¿sí? Entonces, deja de consumir cualquier clase de endulzante para que logres cambiar realmente el paladar, y cuando comas algún alimento puedas sentir o apreciar el sabor dulce natural que tiene este alimento y no estar ya adicto a ese sabor de azúcar tan intenso que luego deseas sentir. Así es, bueno, dicen por ahí que todo es una rutina, ¿verdad? Y todo es cuestión de irnos pues acoplando, al principio a lo mejor nos va a ser pues un poquito complicado dejar algo que hemos hecho toda nuestra vida, pero sin lugar a dudas cuando vea los beneficios en su salud, pues va a valer la pena. Muchísimo. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros en esta mañana con este tema tan importante. Gracias por tenerme. Gracias, muy amable. Nosotros tenemos más información, vamos con Iria. ¡Gracias! ¡Gracias!